El objetivo de esta transmisión no es ofender o criticar a nadie en particular. Nuestro único objetivo es compartir conocimientos y puntos de vista sobre el sorprendente arte de la trova. Nada que valga la pena puede ser construido sobre la base de la ofensa o la mala intención. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todas las personas que se conectan a esta hora por el Facebook Live, por la página de Cultura Trova. Y un saludo muy cordial para la gente que ve la transmisión después por YouTube o por cualquier red social. Hoy es día festivo en el país de Colombia. Hoy se celebra, hoy es el 7 de agosto, se celebra la Batalla de Boyacá. Una batalla con la que se selló la independencia que empezó a gestarse el 20 de julio de 1810 con el famoso florero de Llorente. Estoy en compañía de mi señor padre, don Iván Antonio Ocampo, la persona que me indujo a este vicio de la trova. Y pues estos dos programas los hicimos con él aprovechando su visita. Pau, buenas tardes. Buenas tardes a usted, Julián, y a todos los que nos escuchan. Y Julián hablaba de que nos oían en varias partes del mundo y sí porque nos han reportado audiencias de varios países, España, Londres, en fin, exactamente. Entonces, muy buenas tardes para todos y vamos a ver qué nos depara este programa. Hoy nos están, hoy siempre hay gente conectada, siempre está ahí Eli Corrales, Wilmar Ocampo, Neri Salgado, Diedric, nuestra amiga Carolina, Camilo Henao García, Neruda, Brian Samit León, dice saludos de la fiera y Pulgarcito. Bueno, precisamente esta mañana estábamos hablando de ellos. Estamos hablando de ellos y de la mamá, de la señora madre que no los desampara para ninguna parte. De la mamá que los lleva a todos los festivales aunque ellos no troven y eso nos hacía acordar de lo que pasaba con mi papá y conmigo porque mi papá me llevaba a mí a todos los festivales y ese apoyo de la familia es fundamental. Entonces, un saludo para Brian, para la mamá, para el papá también y bueno, qué bueno que están los papás ahí con los hijos haciendo cualquier actividad, en este caso la trova. Bueno, vamos a ver, se va a seguir sumando gente, los vamos a ir saludando. Para hoy tenemos mucho material porque vamos a analizar la segunda ronda de la segunda semifinal del Festival Ciudad Medellín que se llevó a cabo el día sábado y vamos a analizar también la ronda del Diablo. Bueno, no pudimos conseguir los videos, las tandas del tema libre de la segunda ronda. Extrañamente, pues eso no quedó, digo extrañamente pues porque normalmente quedan muchas fuentes. La fuente de ese producción es de Elkin Carvajal, pues tuvo un inconveniente con la cámara y pues no quedaron esas tandas y tampoco quedó en el registro del Festival Ciudad de Medellín. Pero pues sí tenemos ya el pie forzado, entonces vamos a analizar ese pie forzado y después la ronda del Diablo. Entonces, antes de meternos en el análisis de esta segunda semifinal, vamos a ver cómo es costumbre para empezar la Trova de Oro. Esta Trova de Oro que vamos a ver hoy, que es una cita como con el recuerdo, una sección para recordar los buenos momentos de los festivales de la Trova, ocurrió en un festival especial Rey de Reyes de la Trova que se hizo en Marinilla. Digo una edición especial, pues porque no fue un festival Rey de Reyes como oficial, con todos los reyes participando, pero sí fue un festival con muchos reyes que se hizo en Marinilla en el año 2003, organizado pues por Germán Carvajal, por Crispeta, que son marinillos, y allá estuvimos varios trovadores y la verdad hubo unas trovas muy bonitas, el ambiente era muy bonito, era en una escuela y pues ahí se presentaron algunas tandas muy buenas que vamos a estar recordando en este programa. En la Trova de Oro, realmente no es una trova, fueron varias, que tuve en ese festival con Crispeta. Fue una situación bien divertida porque yo le hice como un reclamo a Crispeta diciéndole que si quería tanto a Marinilla, pues porque se había ido de allá, y digamos que hubo un par de respuestas muy buenas de parte y parte, y quisimos incluir este fragmento en la Trova de Oro. Para mí no es diferente, esta gente es tan preciosa, que Marinilla y Medallos, papi, son la misma cosa. Para usted es la misma cosa, se equivoca trovador, no confunda Marinilla, esto aquí es mucho mejor. Si usted me está diciendo que este es un bello jardín, entonces yo le pregunto por qué vive en Medellín. Si yo me tengo en Marililla, no venga a meterme cuento, es que vivo en Medellín, en donde los represento. Me perdonará un secreto, que hoy revelará Julián, que tan raro que este tiene la finca es en Sopedrán. Con la finca en Sopedrán, soy un hombre muy sencillo, en donde van a pasear un montón de mar y guillos. Vea otra ironía más, usted es el montañero, y yo soy de la ciudad del Perú en que tengo el sombrero. Si tiene ganas de finca, pa' que pase bien sabroso, un día de esto no llevo pa' que no seas envidioso. Ahí está. ¿Usted acuerda de ese festival, pa'? A mí me parece que, sí, eso fue como aprobado en un colegio, me parece. Fue en una escuela. Yo, de pronto, alguien que nos está viendo en Marililla, o Camándula, que también estuvo en ese festival, y fue el que me prestó este video, me confirma si esto fue en la escuela Simona Duque. Vamos a ver qué dice. O sea, ya me parece que hubo mucho aguacero, ¿no? Pues bueno, yo hasta ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo que hubo tandas muy buenas, así que el festival se lo ganó Crispeta. Ahí tiene. Bueno, vamos a meternos ahora entonces, mientras alguien nos hace el recorderis por aquí, de dónde fue ese festival, vamos a meternos entonces en el análisis de esta segunda semifinal del Festival de la Trova Ciudad de Medellín. Para empezar, les queremos contar del jurado calificador, que fue la única foto que pudimos conseguir, esta que está por aquí de rojo en la veedora del jurado, la doctora Silvia Echeverry. Este que está por aquí con esta boinita al lado es Rodrigo Mejía, el Bobo de Caldas. El Bobo de Caldas. Este que le está dando la mano a Carmelo es Johnny Restrepo, que es una persona del gremio del teatro que se ha ido vinculando mucho a los festivales de la trova ya desde hace varios años. Y este último personaje que vemos por aquí de Gafitas es Alejo, me dijo en el apellido, Alejo García. Alejo García, un muchacho que es compositor y tiene algunas buenas canciones por ahí. Este fue el jurado encargado de tomar las decisiones ese día. Y en cuanto a los trovadores, por aquí tenemos, vamos a empezar con la nómina de ese día. Aquí están. Aquí la tenemos. Ah, bueno, pero yo aquí ya la tengo para que la gente lo vea. Vamos a decirlo con los apodos de una vez para que nos ahorremos un poquito de tiempo. Ese día estaban Cocolizo, Pirolo, Guacuco, Carmelo, Mecato, Neruda, Chicharrón, Cartucho, Juan José, Tuti Fruti, Platón y Cosquillas. Pero... Hay que hacer la salvedad que Juan José no se presentó. Juan José no se presentó. Él venía, pues, anunciándole a la organización del festival un problema de salud. Médicos. Y, pues, ese día parece que el problema se hizo ya, pues, demasiado evidente, que no iba a poder participar. Tengo entendido que él avisó en las horas de la tarde. y, pues, lo cierto es que no se consiguió, no sé, no hubo la posibilidad, el festival no tenía previsto poder darle ese cupo a un suplente. A un suplente. Que ese cupo, por sentido común, creo yo, debió haber quedado entre Perico y Socarrás. Los Yegotarrimas. Que fueron los trovadores que quedaron eliminados por desempate en Agotarrima. Entonces, piensa uno que esos trovadores, pues, deberían haber tenido el privilegio de estar ahí. La posibilidad. Alguien me hizo un comentario, me dijo, el suplente es para usted tenerlo en la cancha. Claro. Entonces, sí, creo que es una buena observación para que el festival de la trova lo tenga en cuenta. Porque, mire, dos cosas. Primero, un trovador se perdió la oportunidad de estar ahí. De ganarse una platica, que la platica ya por estar ahí en esa instancia es importante. Estamos hablando de más de un millón de pesos. Un trovador se perdió la oportunidad de estar ahí. Y segundo, el festival queda con un número impar de trovadores, lo que implica que para poder hacer todas las tandas, uno de los trovadores tiene que hacer dos tandas en una ronda. Tiene que ser. Y realmente es aburridor para los trovadores eso. Y desgastante. Es aburridor y desgastante porque dicen que entonces califican la mejor de las dos tandas. Pero realmente un festival de las trovas es agotador. Entonces, yo creo que al menos para estas instancias y para la final incluso, la organización debería tener ya listo el suplente y tenerlo como en preaviso y cosa que llegue y ocupe esa plaza, ¿cierto? Porque es una situación con la que todos salimos ganando. Vamos a ver quién se ha ido conectando por aquí. Saludos, Saldo desde la distancia. Pedrito, ¿dónde estará la distancia hoy? Juan José tenía mieditis aguda. Dice galleta Juan José para que hable con él. Vea, usted lo está saludando Richard Mauricio Muñoz. Este es... Claro, lo recuerdo mucho allá en el colegio Santander. Este es Richard, el del barrio Santander, ¿cierto? El del barrio Santander, sí. A él y a su señora un saludo muy especial. Que esa era la vida de Richard, hombre, por aquí por el interno nos va contando a ver qué hay de la vida de él. Entonces, de estos 11 trovadores que empezaron la competencia finalmente quedaron eliminados. En esa primera ronda quedaron eliminados Platón, quedó eliminado Chicharrón y quedó eliminado Pirolo. Entonces, con los 8 trovadores clasificados, como les dijimos al inicio del programa, pues no tenemos la tanda de tema libre, pero yo me la vi, yo me la vi. Lo que pasa es que no quedó el registro, pero como la transmisión la hizo Telemedellín, sí la alcancé a ver. Recuerdo que la primera tanda fue Mecato y Tutti Frutti en tema libre y pues hablaron algo ahí que se tocaron del tema que Mecato había tenido, pues había llevado como a la mamá a que lo diera ahí. Que estaba haciendo mucha huya que la barra. Yo estuve presente. de hecho ahorita vamos a ver la primera trova de Tutti Frutti en pie forzado es refiriéndose a las trovas que le hizo la mamá de Mecato. Como una excusa, sí. De lo que me acuerdo y aquí sí voy a pedirle su participación a ustedes. Ah bueno, Camándula nos dice que el festival del que hicimos la trova de oro fue en el colegio San José. Sí. Ok. Entonces aquí sí les voy a pedir que me ayuden a refrescar la memoria porque no tenemos las tandas. ¿De qué se acuerdan ustedes de esa ronda de tema libre? Entonces Mecato Tutti Frutti hablaron de la mamá de Mecato. Carmelo y Cocolizo. Carmelo y Cocolizo yo recuerdo que hablaron del barrio de Aranjuez. Que por allá le dijo Carmelo a Cocolizo que él no había comido pollo pollo brosti en San Cayetano. Sí. Bueno. También hubo una tanda de tema libre entre Neruda y Cartucho donde me acuerdo que Neruda le sacó a relucir a Cartucho unas publicaciones que Cartucho hace en Facebook escribiéndole a una Ana. A una Ana. Entonces Neruda le habló de sus novias ficticias. Entonces Cartucho le contestó como levántate Ana María algo así muy bonito. Fueron tanda muy buenas y la tanda de Guacuco realmente todas las tandas me parece que fueron muy buenas y tal vez un capítulo aparte merecen la tanda de Guacuco y Cosquillas porque ahí estuvo muy bien Guacuco. Yo recuerdo sobre todo una trova donde Cosquillas dijo Urabeños y Guacuco lo corrigió y le dijo que se dice Urabraena. Urabaenche. A mí me quedó la duda yo creo que lo de Urabeños es pues por lo que ya sabemos de lo del grupo criminal entonces yo creo que se le quitó ese gentilicio a los de Urabá pero me queda la duda si tradicionalmente se pueden utilizar las dos formas Urabeños o Urabaenses yo les quiero pedir que por favor participen y nos cuenten sobre qué se acuerdan de esa tanda de tema libre y sobre esto último que estamos hablando. Entonces uno diría con lo que nos acordamos porque como les digo no conseguimos las tandas que ahí Guacuco marcó una diferencia importante Tutti Frutti y Mecato creo que marcaron también una diferencia importante porque hicieron una tanda muy buena la de Carmelo y Cocolizo fue buena pero yo creo que no fue tan buena como la de Mecato y Tutti Frutti ni la de Guacuco y la de Neruda y Cartucho creo que estuvo como por el nivel de la de Carmelo y Cocolizo. Entonces las diferencias entre la primera y la última las diferencias yo creo que ya se vendrían a marcar con el pie forzado que es lo que vamos a analizar que ese sí tenemos la edición como la venimos haciendo que es extractando de una vez las mejores trobas de cada uno en pie forzado para no escuchar la tanda completa. Entonces vamos a ver el primer pie forzado este pie forzado le correspondió a Tutti Frutti y a Carmelo y es cuando es grande el sentimiento. A Tutti Frutti ahí le conté yo vamos a ver vamos a buscar por aquí a Tutti Frutti le conté yo ahí Tutti Tutti Carmelo Coco Tutti Frutti le conté cuatro trobas muy buenas en ese pie forzado de cuando es grande el sentimiento y lo vamos a ver es de una vez perdone doña Rosalba si le causó un sufrimiento pero es que yo trobo así cuando es grande el sentimiento la madre aplaude a su hijo aunque no tenga talento y le echa mil bendiciones cuando es grande el sentimiento desde Cucután la esperanza vino a ver nuestro talento no importa una silla y ruedas cuando es grande el sentimiento mire usted que en Medellín pierde a todo momento a la hinchada no le importa cuando es grande el sentimiento ahí estaba entonces cuatro trobas muy buenas de Tutti Frutti y ahora escuchémoslas de Carmelo a el que le contamos también cuatro trobas muy buenas un trobo a la quebrada y al viento y a la gente en Medellín cuando es grande el sentimiento así sea debajo un puente el amor es un momento y es para toda la vida cuando es grande el sentimiento la madre no aborta un hijo pues la vida no es un cuento y ella decide tenerlo cuando es grande el sentimiento más nacional es quien gana en la historia en el momento porque un jugador se luce cuando es grande el sentimiento bueno ahí estaba entonces cuatro trobas muy buenas cada una ¿qué troba le gustó? a mí me parece que Tutti Frutti sacó una ventajita y me parece aunque como le digo Carmelo es un gran trovador y me parece que Tutti Frutti sacó una ventaja sí y si lo sumamos a la tanda con Mecato que no la vimos pues como hablamos hablaron de la mamá de Mecato y todo eso creo que por eso le dio para pasar a Tutti Frutti a ver quiero leer por aquí que me escribió en algo interesante nuestro amigo Wiedelman Cárdenas Racimo desde Apartado que es concejal nos hace una aclaración muy importante dice es urabaense urabeños es la vacrin hoy clan del golfo sí entonces que nos quede muy claro a todos es urabaense para no ir a darle papaya a Huacuco en la semifinal en la final en la final porque a Huacuco no se le puede dar papaya Jaime Velázquez dice buenas tardes Radiola los saluda desde Manizales un saludo muy cordial para nuestros hermanos de Antioquia la grande en Manizales ese fue el primer pie forzado vamos a ver el segundo el segundo es sin rumbo ni dirección ese le correspondió a Cartucho y a Mecato y según la selección que yo hice este fue el mejor pie forzado de esa ronda porque Mecato tal como lo hizo el día anterior Juan Felipe metió las siete trovas perfectas siete trovas muy buenas y con eso pues creo que reaseguró consolidó su cupo en la ronda del diablo Cartucho no se quedó atrás Cartucho metió seis trovas muy buenas entonces si nosotros normalmente hablamos de que en un pie forzado se meten de tres a cinco trovas muy buenas y estos dos trovadores metieron Cartucho seis y Mecato siete pues creo que entonces están dándole la razón al jurado de por qué los dos pasaron a la final del festival entonces vamos a ver primero el de Cartucho sin rumbo ni dirección tres trovas perdón seis trovas muy buenas si hablamos del presidente tenemos una nación gobernada por un pepe sin rumbo ni dirección claro que la extraño a ella hoy llora mi corazón porque sus besos se fueron sin rumbo ni dirección sea buen sea buen samaritano sea excelente ambición y guíe aquel que está sin rumbo ni dirección venga yo le colaboro para la clasificación pues sus trovas las encuentro sin rumbo ni dirección mi papá me abandonó un pedesco sin su pasión y se fue que a comprarle ese y rumbo ni dirección como no aplaudir a Egan un tremendo campeón porque se nos encontraba sin rumbo ni dirección y ahora escuchemos a Mecato que hizo la moñona siete trovas de siete muy buenas cada que veo el país y la absurda corrupción yo siento que caminamos sin rumbo ni dirección hay que apoyar a el que está ahí en la drogadición porque es un alma que pena sin rumbo ni dirección el que no se atreve a amar y no entrega el corazón su alma está en el mundo sin rumbo ni dirección no creo que hoy sos vos el que en la improvisación anda de un lado pa'l otro sin rumbo ni dirección ya se nos ya se nos moló el dieguito segatón y ahí tiene a la justicia sin rumbo ni dirección un aplauso pa' Jesús el rey de la creación quien no está con él está sin rumbo ni dirección ni dirección cuando yo veo a cartucho que se muestra portachón su corona yo la veo sin rumbo ni dirección bueno ahí estaban las siete tropas muy buenas de Mecato hubo una en la de Santrich cuando dijo que el viejito segatón como la quinta que hizo como una pausita al final pa' usted considera que eso se debe el jurado debe como castigar eso a mí me parece que reaccionó muy rápidamente hombre reaccionó rápidamente entonces me parece que uno pues porque se fija bastante pero me parece que de pronto si el jurado no está atento pasa desapercibida pues y yo la verdad no lo castigaría porque es que la idea está y son milésimas de segundo que de pronto hay un cortocircuito en la mente pues pero realmente la rima fue muy buena segatón pues yo creo que yo personalmente no le castigo y me cato de principio a fin tuvo una ronda muy tuvo un festival muy parejo dice Camilo Quintero que buen programa da mucha claridad en cuanto a los conceptos de la subjetiva calificación de los jurados gracias nos saluda Platón hombre Rey Bedoya un saludo desde Río Negro Platón contanos por aquí como te sentiste hombre después de esa muy buena clasificatoria como te sentiste en esa primera ronda él y Corrales dice los dos mostraron casta en la tarima y se nota que ninguno estaba sin rumbo ni dirección sí yo creo que fue realmente el mejor pie forzado porque el que viene sí estuvo muy complicado ese es el mire venimos de el primero que es cuando es grande el sentimiento sin rumbo ni dirección y aparece este pie forzado cantándole a los caminos he coincidido con varios colegas en que este ha sido de los pies forzados más duros del festival este el que sigue después que no aprende de sus errores y uno que pusieron por ahí una clasificatoria cuando suena el tambor los cueros de mi tambor los cueros de mi tambor con esa idea y este por ejemplo le tocó a Neruda y a Cosquillas y realmente estaba muy complicado o sea yo he tratado de hacer el ejercicio lo hacemos después de los festivales de ensayar los pies forzados que ponen y realmente yo no lo he encontrado a mi yo creo que también me hubieran eliminado con ese cantándole a los caminos entonces yo creo que si merece ponerle un poquito la lupa a esto de parte de la organización de que queden un poquito más homogéneos porque este cantándole a los caminos creo que si les jugó en contra a Neruda y a Cosquillas no Julián y te digo y si le logran sacar y si le logran sacar unas buenas trobas a ese tema están sobrados si no y sabe que que hubo buenas trobas por ejemplo hay una de Cosquillas que la vamos a ver ahorita con los intestinos que es una idea genial genial de lo más genial que yo he escuchado pero aún así llegarle con esto a la gente es muy difícil no y con una sola troba no se y de una sola troba no hace verano no hace verano entonces vamos a ver entonces el de Neruda Neruda el que venía muy bien hasta ahí hasta ese momento del festival le conté tres trobas buenas con este duro pie forzado de cantándole a los caminos no inclusive yo hablé con varios trovadores y me decían que era que era un que era un un pie forzado eliminador si eliminador como dice el maestro Elías se echaba ría al profeta intestinal bueno vamos a ver entonces Neruda tres trobas muy buenas con cantándole a los caminos yo soy las aves que vuelan y que alegran con sus trinos y siempre estoy en el campo cantándole a los caminos puedo caminar tranquilo por los caminos vecinos porque con orgullo voy cantándole a los caminos yo he tomado tanto trago y he probado tantos pinos que en mis borracheras vivo cantándole a los caminos y ahora escuchemos a cosquillas veamos y escuchemos a cosquillas con cuatro trobas muy buenas en este mismo pie forzado se vienen de Santa Elena corriendo los campesinos para la eterna primavera cantándole a los caminos cuando algo le cae mal de pronto a mis intestinos mi estómago se va cantándole a los caminos ¿quién no ha ido a procesiones donde hay tantos peregrinos que van siguiendo a la virgen cantándole a los caminos antes eran los viejitos pero hoy somos los sardinos los que estamos con la troba cantándole a los caminos esa troba de los intestinos aquí la volvimos a escuchar y esa troba creo que ha sido de las mejores ideas del festival porque con un pie forzado difícil una rima intestinos y lograr encajar a esa idea con ese doble sentido de que cuando algo le hace daño a mis intestinos mi estómago se va cantándole a los caminos me parece una cosa brillante también le vi una ahorita que la vuelvo pues yo la vi presencial pero ahora que le vuelvo a ir la de que tomaba vino y le dio por cantarle a los caminos que tomaba tantos vinos que muy buena y de Neruda otra cosa a resaltar es que fue el único trovador de toda la ronda que no repitió rima a todos todos repitieron o una rima que ya habían dicho o una rima del rival que es lo que más suele ocurrir porque uno no está escuchando siempre lo que dice el otro pero Neruda fue el único que no repitió ninguna rima sus rimas fueron trinos vecinos mezquinos asesinos cochinos vinos y camerinos es decir que si hubiera sido por Agotarrima Neruda ya ha pasado ajá buen análisis por eso lo tenemos aquí por eso lo tenemos aquí vamos a mirar a ver quién 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 nos escriben por aquí Jaime Velázquez dice buenísimas nos saluda Juan José Valencia nos saluda Carlos Andrés Pérez desde Sonsón dice qué pie forzado tan flojo el de Huacuco ya lo vamos a escuchar a mi concepto no pasaba la ronda del diablo debió haber pasado cartucho este pie forzado que le tocó a Huacuco que vamos a hablar de él ya mismo fue no aprende de sus errores y también es yo diría que no es tan complicado como el de cantándole a los caminos pero tiene un grado de complejidad y es que siempre hay que hablar en tercera persona siempre hay que hablar de X persona y llegar al final de la trova con un argumento también desarrollado que solamente quede agregar esta frase de no aprende de sus errores realmente el pie forzado de Huacuco fue de los más flojos de la ronda yo le conté cuatro trovas buenas y a Coco le hizo también cuatro trovas buenas pero qué pasa que es que Huacuco había hecho una tanda de temas libres muy buena desafortunadamente no la pudimos ver hoy pero yo sí recuerdo que fue muy contundente en las respuestas entonces esa ventajita que tenía del tema libre seguramente fue la que le sirvió para meterse a la ronda del diablo a pesar de que no tuvo pues el mejor pie forzado entonces vamos a de una vez con este pie forzado no aprende de sus errores primero escuchamos a Coco Liso Uribe nos montó a Santos y ahora monta peores parece que Álvaro Uribe no aprende de sus errores es conflictivo y grosero James de esos jugadores parece que nuestro 10 no aprende de sus errores sigue reinando la guerra siguen reinando traidores tal parece que este pueblo no aprende de sus errores entonces hay que sacarlo y sacarlo con honores este muchacho es de esos no aprende de sus errores y ahora escuchemos y veamos a Guacuco con el mismo pie forzado e igualmente cuatro trovas muy buenas quiere que le di otra tunda como aquellos trovadores o mínimo Coco Liso no aprende de sus errores el hombre va con las mozas pues dicen que son mejores al parecer esta especie no aprende de sus errores y aunque en Tarimán han estado un montón de trovadores hoy se elimina al que no aprende de sus errores a Coco en los festivales le escuché trovas peores y sigue igual este tipo no aprende de sus errores ahí estaba si me parece Julián pues que se encasillaron mucho en lo de si es que el tema daba para eso se enfrescara a quien más o sea que trova faltó ahí hablaron de James la de Uribe de Coco Liso fue muy buena pues independientemente de la posición política nos referimos a la forma en que acomodó la idea que Uribe ya montó a Santos y ahora monta peores algo de Uribe no aprende de sus errores entonces vieron a James a Uribe quien más no aprende de sus errores Guacú cometió una muy buena que dice que los hombres que dicen que las mozas son mejores tal parece que esta especie no aprende de sus errores fue muy buena realmente no son muchas las ideas que a mí de repente se me ocurre si hay otros que se abren más bueno por aquí nos saluda bueno a Rey Bedoya a Platón que le preguntamos cómo se había sentido nos dice gracias por el saludo la verdad disfruté mucho disfruté muchísimo fue una experiencia maravillosa aunque al principio estaba más asustado que una cucaracha en un corral de gallinas pero muy feliz por haber podido estar en ese escenario tan hermoso bacano Platón esa es la actitud hermano y yo estoy seguro de que si usted sigue como va dentro de muy muy poquito va a estar en esa gran final nos dice Camándula dice Aldo la tanda libre le daba el puntaje para la ronda del diablo ya que ninguno otro hizo las tandas tan sobresalientes se refiere a Guacuco bueno el caso es que ahí pues clasificaron a la ronda del diablo Guacuco Tutti Frutti y Mecato y el cuarto clasificado fue Cartucho se quedaron entonces Carmelo se quedó Cocolizo pues que fue una gran sorpresa pues porque venía perfilado para meterse a la final Neruda y Cosquilla Neruda que también venía muy bien y Cosquillas con el tema que hablamos ahorita realmente esta ha sido las rondas más difíciles que yo he visto del festival donde uno no ve a quien sacar a no ser que sea por errores pues técnicos técnicos y bueno yo creo que ahí hubo argumentos para meter y para sacar con qué seguimos les voy a dar este consejito hombre párenle bolas porque ya a partir de ayer empezaron los vencimientos para la declaración de renta y con la DIAN no se juega con la DIAN no se juega buenas tardes amigos del trobar se llegó el día el inicio de los vencimientos de la declaración de renta y hoy les traigo unos tips muy importantes para hacer la declaración de renta tengan en cuenta que una de las fallas más grandes que cometen los contribuyentes es que piensan que no tienen que declarar y uno de los rubros donde más se comete el error es en las consignaciones del año anterior o sea en este caso del año 2018 si usted en el año tuvo un movimiento en sus cuentas bancarias superior a 46 millones 418 mil está obligado a declarar es bueno que verifiquen con su entidad financiera si tuvieron ese movimiento porque ese movimiento no es ingreso simplemente puede ser el mismo dinero que ingresó varias veces en su cuenta o usted prestó su cuenta o le hicieron un ingreso del exterior y eso puede totalizar o superar ese valor ahora otro punto para las personas los asalariados es importante que tengan en cuenta documentos que deben entregar para que bajen su valor a pagar de impuestos por ejemplo si tienen crédito y vivienda los intereses de esos créditos son deducibles y le bajan el valor de a pagar si tienen medicina prepagada si tienen dependientes económicos todo esto ayuda a que su declaración dé un menor valor a pagar o quizás que no le dé a pagar muchas gracias bueno ahí tenían Álvaro Castrillón es amigo de los trovadores es fanático de la trova él un día me abordó me dijo Aldo que posibilidad hay de que le contemos a la gente que yo les pueda ayudar con eso y con mucho gusto hicimos una una especie de de negocio para eso entonces le recomiendo Álvaro es un muy buen tipo hombre bueno vamos a bueno antes de ir con la ronda del diablo que vamos hoy a analizar yo creo que ustedes no tienen afán y nosotros tampoco porque es festivo aunque yo cuando no es festivo tampoco tengo afán vamos a a ver este otro mensajito que es de una persona muy especial que es la que nos atiende en la casa y pues si ustedes necesitan una torta cupcakes galleta ellas también les puede ayudar ¡Gracias! Bueno, aquí estamos, seguimos en vivo y en directo Transmitiendo desde la estrella Antioquia Desde donde originamos este programa que se llama El Trobar Vamos a ver quién se ha conectado por aquí Dijo Jaime Velásquez, ambos muy flojos en ese pie forzado Supongo que se refiere al pie forzado de Huacuco y Cocolizo Sí, fue un pie forzado, digamos, el menos vistoso Junto con el de Cantándole a los Caminos Pero ya hemos dicho que no es por justificar a los trovadores Pero si no hay materia prima, es complicado hacer los buñuelos Hacer las empanadas Bueno, señores, vamos entonces a analizar la ronda del diablo Vamos a ver primero el ratoneo Me parece que este ratoneo estuvo muy bueno Porque normalmente en los ratoneos que vemos en las rondas del diablo Es una tanda casi que perdida Que los trovadores es más como una tanda de demostración al público De celebrar porque se clasificó a la final Y no hay tiempo de hilvanar ideas Y no hay tiempo como de desarrollar una tanda Pero me parece que en este ratoneo hubo ideas muy bacanas Les quiero pedir que nos cuenten quién ganó el ratoneo Para que vamos como haciendo un contraste De cómo fue el fallo del jurado Aquí está el ratoneo con los tres clasificados a la ronda del diablo Tutti Frutti, Mecato y Huacuco Con Huacuco, Tutti Frutti Y por supuesto Mecato Pero el reconocimiento es con afecto sin fin Y la gente más hermosa esa es la de Medellín Esta gente que se queda oyendo a sus trovadores Y hoy van a ver que Huacuco Gana en la feria de flores Qué bonito que es probar Qué lindo es ser montañero Qué lindo es oír gritar Probe, probe compañero Sin duda lo más bonito Es que acompaña a esta gente Que viene de todos lados Incluso hasta del oriente Está reunido el mundo En esta bonita plaza Y vinieron a escuchar Aguacuco Aquí en su casa Mire que aquí somos tres Qué importa si somos feos Deje lo que se eche flores Que hoy ganan los deseos Tal vez feos son ustedes Porque yo bueno sí estoy Eso es lo que está pensando Se lo aceptamos por hoy Aunque creo que los tres Hicimos bonitos versos Pero yo soy el trovero Más tierno del universo Gracias Bueno ¿Alguien no marcó diferencia ahí o no? No, mire que por ejemplo Lo que hablábamos ahorita De que en una tanda de esas Y no después el banario Es por ejemplo La respuesta de Huacuco Por ejemplo Que le dijeron lo de feo Y contestó por el lado de bueno Pues uno supone que lo contrario A feo es bonito En fin Pero él se fue por el lado de bueno Sí, alguna vez Alguien hizo un comentario Con este ratoneo De la idea de ¿Por qué no poner ese ratoneo con tema? Con tema impuesto Con tema impuesto Para que no se divague tanto Porque es que como le digo Normalmente el ratoneo De estas rondas del diablo Se basa en Ya pasamos En la feria de las flores Se ha vuelto un poquito predecible Y no se suele marcar ninguna diferencia Yo creo que sería demasiado exigente Más exigente que el gotarriba Pero yo creo que no Yo creo que el tema impuesto Al menos para mí Es una Es una Yo me siento más tranquilo En el tema impuesto Con el tema libre Porque en el tema impuesto Ya está el tema En cambio en el tema libre Hay que buscarlo Y ahí es cuando se divaga Entonces Bueno ya que apareció esto aquí Los quiero invitar a que se suscriban Al canal de YouTube Cultura Trova Los que no se hayan suscrito Le pueden contar también A los amigos Compartir el canal Porque ahí tenemos una selección Con lo mejor de la trova Ahí hay tandas De los marinillos De Puchero John Jairo Pérez Nos estamos tomando el trabajo De ver todos los festivales Editar trova por trova Tanda por tanda Para entregarles a ustedes Ya Eso listo ahí Ver las tandas Hoy vamos a ver una tanda de oro De lujo Del Festival Nacional del 89 Sigamos entonces Con la siguiente Tanda Que son Tutti Frutti Y Mecato Con la imagen Esta imagen Fue como la de un águila Me perdonan Pero yo soy de las personas Que no se distinguen Entre un águila y un cóndor Ahorita Ahorita vamos a ver Si en la tanda Se deja ver la imagen Y ustedes me dicen Si era un águila o un cóndor El caso es que No sé Creo que dijeron Que era un cóndor ellos Pero para mí eso Bueno Ahorita me pongo a investigar Para no seguir embarrando Ya dijeron que era un cóndor Entonces vamos a ver A Tutti Frutti Y Mecato Con la imagen Aquí está Yo voy a ser como el cóndor Que surga sobre los andes Porque yo ya estoy metido Con los probadores grandes Yo soy el cóndor más grande Usted me puede observar Y aunque te traigan en pico Voy a enseñarte a volar Del cóndor tengo la pluma Y el triunfo voy a llevar Porque ya tengo las alas Muy grandes para volar Esa es una pluma muerta Esa es una pluma muerta Que ya dejó su existencia Pero yo tengo las ganas Y ya basta la experiencia Un momento Y ya lo destruida Y ya estáis la pluma Y ya hasta la próxima Ya dijeron esa trova Y ese se la dio de guapo Y me voy a hacer el cóndor Y este solo un simple saco Hoy yo voy a hacer el cóndor Que vuelva con emoción Voy a comerme esta tripa Que ya está en putrefacción Solo soy un cóndor viejo Y es que un pollito nuevo Es que creo que mi pollo Todavía está entre huevos Hacerse usted un disfrute Cuando mire para el cielo Puede enseñarme a volar Pero no me sigue el vuelo Yo vengo de allá del cielo Y ahora suelo caminar Pero como el ave vieja No se me olvida a volar Sintámonos colombianos Con la voz de un probador Y que el cóndor siempre esté La bandera de color Ese cóndor es muy lindo Y le ha puesto que de gana Por mucho rato de vuelo A la guila americana Bella es la naturaleza Que tiene tan perfección Que una ave puede volar Sin el motor de un avión Una ave puede volar Sin el motor de un avión Pero a este hay que cuidarlo Que está en vía de extinción Esa trova de Tutti Frutti Me parece espectacular La última Porque cogió Los dos últimos versos De Mecato Como pie de trova Como pie de trova Que dice que una ave puede volar Sin el motor de un avión Sí, le dijo Pero a este hay que cuidarlo Está en vía de extinción Esa me parece Porque es que Esa respuesta ahí O sea Construyó esa idea Solo con dos versos Porque tomó los dos del rival Tomó los dos del rival Y con total coherencia No sé Me parece que estuvo muy buena la tanda No sé si decir Que Tutti Frutti Puede haber sacado una ventajita Una ventajita Sí Y hay otra cuestión Que por ejemplo Mecato Habló algo del garrapatero Y no la misma trova Pero sí más o menos En el mío contenido Lo habían dicho El día anterior Se lo dijo gallinazo a la ardilla Se le dijo gallinazo A una de las mujeres Con las que trova Lo que pasa es que Lo metió De hecho le dijo Que la suerte del cóndor No es la del garrapatero O algo así Sí, sí Pero bueno En todo caso La tanda en términos generales Estuvo muy buena Libardo Campo dice Tutti con su picardía Y sonoridad Me parece que sacó Una leve ventaja Pero está hablando Del ratoneo Otra vez Libardo Dice tremenda La trova de Tutti En la que dice Que el pollo Está dentro del huevo Sí, sí Yo creo que Tutti Frutti Sí se iba perfilando Ahí para Para ganar Finalmente El título El título No, ya el cupo Estaba ganado El título El título de esa noche Vamos a ver la siguiente tanda Tutti Frutti La siguiente es Huacuco con Mecato Y la imagen era como Una mano de un adulto Con una mano de un bebé Vamos a ver que dijeron Estos dos señores Huacuco y Mecato Hay muchos que violan niños Y de perversa manera Hay es que amarlos así De forma linda y sincera Antes llevaba mi mano A mí mi viejita bella Y hoy que esta viejita Yo soy quien guiola de ella Deje de ser mentiroso Que eso nunca le pasó Pues como pasó arrastrado Hay quien lo carga soy yo Este niñito es Huacuco Que hoy no gana el desafío Y yo le tomo la mano Porque este es el hijo mío Pues este niño Mecato Quien tiene más verso y flow A esta manada de adultos Hoy sí se le robó el show Hay que acompañar los niños Brindarles educación Porque un niño educado No ama la corrupción No mandí a vender su niño En un establecimiento Es para que esté estudiando Con su familia contento Es Jesús de Nazaret Ese buen samaritano Que cuando me estoy cayendo Vuelve y me toma la mano Sin duda es la mano amiga Tiene cariño sin fin Y yo el niño consentido ¿Qué más quiere me decir? No hay sueño más bonito Más impoluto y prohijo Que cuando una madre puede Venir a abrazar su hijo Si usted de pronto con hijos Dios lo bendijo mi hermano Enseñere el camino Tomadito de la mano El día que tenga un hijo Yo lo apapacho en la alcoba Y después le doy la mano Y le enseño a cantar trova Si usted llega a tener niño Así como lo contó Como usted no trova nada Mejor se lo educo yo Ay, está errado, Huacunco Huacunco, usted está errado Cuente los once que hay Sos el más maleducado Gracias Bueno, ahí estaba ¿Quién ganó la tanda? ¿Quién ganó? A ver, escríbanos por aquí, señores A mí me parece que Una ventajita de Mecato Porque le dio una rima por allá A Huacunco de Sinfín con Medellín Y me pareció haber ¿Y qué problema tiene arriba? No, que en el ratoneo prácticamente Si había hecho la misma Sí, sí, ese tipo de rimas Digamos ya son muy comunes En cambio de Mecato Me metió una con prolijo Sí, sí Muestra más recursos del trovador Pero más allá de eso Huacunco por la tendencia Por el estilo que tiene De responder De contestar De contestar A veces por contestarle al rival Se sale del tema Claro Por ejemplo Cuando hubo una que le dijo Que yo soy el niño El niño consentido de Medellín Pues de pronto no tenía Como con las manos Que era como con lo que estaba Y en cambio Mecato lo vi como más centrado Siempre en el tema A Jaime Velázquez le gustó La trova de Jesús El samaritano De Mecato Huacunco Más contundente En las respuestas Ok Hay una niña Hombre que me está pidiendo Mucho que la salude Ella se hace llamar Ahí en Facebook Como Garrapatica Y me parece muy bonito Porque tiene el sueño De aprender a trovar Está muy emocionada Porque ya se inscribió Si no estoy mal Fue en la escuela De Astrocol Y va a empezar Ya clases Próximamente Y está muy emocionada Yo le recuerdo A todos los que nos ven Que hay escuelas de la trova Por todas partes Está la escuela de Trobemos Las pueden buscar Con esos nombres En Facebook En Instagram La de Trobemos Que es la de Dinamita Y Elías El profeta La de Camándula Que queda en Sonzón La de Neruda Que es en el oriente La de Anchele Que es en el liceo Alzate Avendaño La de Astrocol ¿Cuál se me quedará por ahí? Ah bueno La de Urabá Que la maneja pues Racimo Así es que Qué bueno Hay esos lugares Para aprender a trovar Y para relacionarse Con gente muy buena Dice Libardo Que divagaron mucho En el pie forzado Mecato y Huacuco Me pareció que más Huacuco Que Mecato hombre Yo Mecato Si lo vi como más metido Ahí en el tema De las manitos Ahora vamos a ver La última imagen Que sería La de Tutifruti y Huacuco Les pusieron como Un carro chocado ahí Sí Un carro chocado Vamos a ver Con qué salieron Estos señores El carrito se chocó El chofer perdió el control Eso es pa' que nunca mezclen Gasolina y alcohol Esa imagen es muy fácil Para poderla explicar Así quedaron los que hoy Me intentaron atacar El carro era de un llanero Que iba a tocar a un teatro Porque el que chocara fuerte Solo salvaron el cuatro Es el ocho que fui yo De decirlo ahora no cansa Le dije que no veía Pero me dio la confianza Le soltaron la cabrilla Y eso a usted le pasó El que se meta con vos Hoy también Si se estrelló Ese carro no es de Tutifruti Porque el bajo de los cerros Y hasta donde yo sabía Tiene un carro De vender perros Pero el choque fue conmigo Deja de mamarme gallo ¿Cómo cree que le quedaron Los dientes a mi caballo? Ese choque fue muy duro En este bello teatro Pero igual como en la placa Ya me les metí a los cuatro Quiero hacer una memoria De alguien que el verso resalta Hago de cuenta que ahí Fue que se mató peralta Más yo creo que es un Uber De alguna persona sabia Y mínimo algún taxista Fue que lo chocó por rabia Ya sé quién es ese carro Que tienen ahí chocado Es el Leonardo Marín Porque quedó apachurado Ese es el carro de Tutifruti Usted no sabe papá Tranquilo yo se lo arreglo Con lo que me gane acá Deja de ser mentiroso Y aquí no lo dejé sanos Venía de apartado Y cargado de banano Pero ese carro no es mío Porque es el cico sin fe ¿Qué va a tener para carro Si a duras y andas a pie? Gracias Un errorcito ahí Sí, en esa última trada Huacuco se le fue Si a duras anda a pie Bueno, eso puede ser un errorcito Que el jurado ya tenga en cuenta Cuando las cosas se ponen muy parejas Muy parejas, sí Por ejemplo, Huacuco Tuvo una trova Una idea muy buena Que es cuando le dije Que no veía Pero me dio la confianza Ah, sí Esa idea fue muy buena Pero si usted analiza El segundo verso Segundo verso es De decirlo ahora no cansa De decirlo ahora no cansa, sí No fue un segundo verso tan bueno Pero la idea fue muy buena Entonces ahí es cuando un jurado De manera subjetiva Mira, si privilegia la idea Desde el último verso O le castiga el segundo verso O le castiga el segundo verso, sí En todo caso, sí Yo creo que ahí De punto un poquito La diferencia también la marcó Tutti Frutti Por el par de errorcitos Que tuvo Huacuco Y eso reconfirma Porque Tutti Frutti Se ganó Pues el premio de esa noche Sí Nos saluda Héctor Fabio Cruz Desde Cali Por aquí le están diciendo A usted que monté Una escuela de trova Y ponemos de ayudante Almane 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 lo ponemos de ayudante Bueno, a ver hombre Vamos de una vez Para que evacuemos En la ronda del diablo Vamos a ver rápidamente Las tres tandas De tema libre Empezamos con Huacuco Mecato Ya aquí En esta ronda Sí ya se define El festival Y es lo más esperado Por la gente Porque ya hay Enfrentamiento directo Entonces Huacuco Mecato Esto ha sido muy lindo Más allá de los trofeos Yo creo que hoy ya ganó Mi parque de los deseos Yo no sé pa' qué peleaba Mecato con tanto brillo Si al final la gente sabe Que el trofeo de aquí es mío A mí me gusta la tanda Que se refleja este día En la barra de Huacuco Y la inteligencia Y la inteligencia mía Claro que me sobra barra Y por eso no me ha brillo Pero en cambio Usted me cato Si le falta lo que dijo Qué corta si no me aplauden Yo sigo trovando en paz Jesús era el rey Y el pueblo Aclavaba barrabás La gente conoce bien Que en el buen verso me encalzo Si aplaudes al repentista Tú alguien me diga un aplauso Las mayorías son malas Y eso a diario lo vemos Pues vea que ya eligieron Al petar lo que tenemos Al petar lo que tenemos Y hablo a cara comprensible Que se me ama mi cato No sé ni cómo está aquí Estoy aquí por mi cloba Y por mi linda cantada Y en tres trabas a tu acudo Su barra quedó cañada Mi barra no está cañada A su verso no obedece Porque al igual que el diverso La eugoria de ellos crece La gente se está cañando Le voy a decir que no Porque el diverso no obedece Tener un rey como yo Eso será en otros tiempos Eso será en otros tiempos Cuando se tenga confianza Pues si quiere que le diga Ni pa' tercero ni alcanza Hoy me alcanza pa' primero Porque yo tengo esperanza Y no tengo que esperar Pues ya tengo la confianza No pudieron presenciar No pudieron presenciar Mis queridos ciudadanos Aquí nos dan otro luso Que ahora caigo en mis manos La pregunta es cómo hizo Huacuco Para saber que ahí se terminaba la tanda Porque mire que terminó La terminó con la melodía ¿Será que las estaba contando o qué? Porque como son siete Todos sabemos que son siete trobas Pero ¿quién va a ponerse a contar siete trobas? Sí, sí, sí No, la he contado yo a usted No, y menos para estarlas contando uno en el escenario Buena pregunta Cuando me va con Huacuco el viernes en la final Le voy a preguntar Tremendo, tremendo Pero muy cabezón ¿Y de la tanda qué? No, la tanda por ejemplo Pues a mí me parece que Por ejemplo Me cato con la troba sobre la barra Y solo Yo no sé Esto está Por ejemplo, hablando lo del petardo Eso va Eso es lo bueno de la troba Que ya está para criticar nuestros dirigentes Sí Fue la troba en la que Me cato dijo Que no hay que confiar en las mayorías Que por eso es que Por las mayorías Es que A la mayoría se debe el petardo que hoy tenemos Me imagino que refiriéndose a Duque Claro Pero como no dijo Duque Ah sí Huacuco Es que Huacuco es muy Es muy astuto para responder Claro Huacuco se pegó de ahí Y se la tiró a él Y se la dijo fue a él Claro, pero es que Entonces el petardo que hoy tenemos es usted Ese giro que le dio Huacuco a eso me parece muy bueno Bueno, buenas tandas Buena final Y hace presagiar una muy buena final Este próximo viernes 9 de agosto En Plaza Mayor A partir de las 6 de la tarde A propósito de Huacuco Ayer quedó de Virrey En el festival de la troba picante Que se ganó Juan Pablo Martínez El tercero Fue Don Ebelio Que es el personaje que interpreta John Jairo Pérez Y ya por ahí en Facebook Están circulando las tandas Y realmente estuvo muy bueno el festival Hombre Muchas felicitaciones para el Cachetón Cachetón Para Pichingo Para toda la gente que organiza este festival Porque es un festival diferente a todos Se vale Se vale Se vale Se vale Se vale lo que sea Se vale lo que sea Y me pareje bien Es que Yo creo que nosotros a veces tenemos como mucha doble moral No Porque llega García Márquez Y saca un libro que dice Memorias de mis putas tristes Y entonces todo el mundo le aplaude Que el Nobel y todo Y cualquiera dice una grosería Un troll dice una grosería Y entonces ya le dicen que es muy vulgar Yo creo que no Yo creo que hay que irle perdiendo el miedo a eso Y la cuestión está en no ofender Por ejemplo Ah si Julián Ahora que usted habla de García Márquez Porque yo cuando leí un libro Me parece que es el El teniente no tiene quien le escriba El coronel Y al final Termina con una grosería Termina con una grosería Aquí está yo creo Lo tengo en la otra biblioteca Que dice que El día que la mierda tenga valor Los pobres nacerán sin No El final del coronel No tiene quien lo escriba Es que le dice la señora ¿Cómo es? Con lo del gallo Que él le dice que él no va a vender el gallo Y entonces ya le dice ¿Qué vamos a comer? Y él le dice Mierda Sí, sí, sí Entonces no hay que perderle el miedo a ese hombre Y el festival estuvo muy bueno Ya como les digo Por ahí hay algunas tandas Para que las vean Vamos a ver la penúltima tanda De esta ronda del diablo Entre Tutti Frutti y Guacuco Que fue la que terminó de definir la cosa Aquí está Tutti Frutti Guacuco La lengua te atrapa rey Pero al alma no engañó Porque su propia cabeza Está diciendo que no Deja de ser tan infante Porque es que si no ganas Yo te doy la pita mía Dale que si soy capaz Usted es como los burros Que pasea sin control Cuando ha visto que en la vida Algún burro va a notar gol Y usted dijo ser un condor Pero eso ha sido un fracaso Porque el señor Tutti Frutti No llega ni a Gachinazo Naci en una alta montaña Y nunca pierdo la fe Si habla con Gachinazo Por el honor es usted Él nació en una montaña Y bueno es probable cosa Pues ahora para su montaña Yo lo mando con derrota Que me manda derrotado Que me manda derrotado Por Dios ya deja la huya Que la derrotada está hoy Aquí en esa cara suya Ya el público escucho bien Que el viejo no me rindió O sea los cuatro palos De hombre entre de Cato y Dios Me he llamado a Cucuzcán A ese grupo me integro Pues me voy a hacer famoso Por la desgracia del negro Que bonito frutti frutti Que es el de trabajo Sigo tirándome todas esas Trovas que me trajo Usted ataca a todo el mundo Y se les va a dar enfrente Para que ataca usted a un miejo Que es más inteligente Que no es el de viejo amar No es ningún inteligente Pues la mujer me contó Que es tu tiempo Y el de viejo detente Si cosas bien tiempo Que se no puede saber Pa' que sepan las muchachas Yo ya no tengo mujeres Bueno buena tanda Y si yo creo que ahí Tutti Frutti acabo consolidar Bueno falta una tanda con Mecato Vamos a verla a ver Pero hasta lo que veo yo ahí Yo Tutti Frutti si ganaba Mucha experiencia Si puso a relucir la experiencia Tutti Frutti Y yo esperaba por ejemplo Una mejor respuesta En la de En la que Tutti Frutti le dice Que con la cara Está diciendo que no Ah que eso fue una muy buena respuesta De Tutti Frutti Que Guajuku dijo Que iba por los cuatro palos Y Tutti Frutti le dice Que pero la cabeza le dice Que no Porque Guajuku cuando troba Hacía así Si 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 Claro Si y por allá por ejemplo Cuando le dice Estaban hablando de otra cosa Y Guajuku le dice Que la mujer le dijo Que él era impotente Pues eso no No tenía que ver Como en el discurso Que estaban Eso es como una seña De que el trovador Se quedó pues como sin ideas Para seguir respondiendo Sobre eso Nos habían preguntado Jaime Velásquez Que califica un jurado En la imagen Pues Pues yo la verdad Nunca he escuchado Sobre eso algo puntual Pero por la experiencia Que tengo Y el sentido común Creo que es Que el trovador Encuentre Todos los recursos Que da la imagen Cierto Desde el color Desde lo que hay En la imagen Hemos visto Muchas Muchas tandas Donde el trovador Logra ir incluso Más allá de lo evidente De lo que la gente Está viendo El trovador logra verlo Y el jurado Valora todo eso Claro Bueno ¿Quién más nos falta? Libardo dice Y no es que sean vulgaridades Porque entran en el alfabeto Paísa Y se escucha buena En la improvisación ¿Sí? O si no vean A Rigoberto A Rigo vea Rigo dice una grosería Y todos los periodistas Que quieren morir Entonces Yo creo que hay que Bajarle un poquito Como a lo que llamamos La doble moral Ahora vamos a ver Entonces la última tanda Mecato Tutti Frutti Vamos a ver entonces Que casualmente Fueron primero y segundo Vamos a ver Cómo quedó la cosa Me gusta Como te frutti Es que el vino Mi adversario Y que yo me gané Esto Ya es justo Y necesario Mi sombrero Este ranchero Yo tengo sangre ranchera Cómo me va a ganar Este Con sombrero De bastonera No se fije en esta teja Ni en el color de su piel Sino en el laboratorio Que he muerto debajo de él Dice que un laboratorio Es así no es verdad No estaría entre un rasquito Allá en la universidad El sombrero es vino tinto Bonito y muy bien pintado Con la sangre de aquellos Que a mí me han enfrentado No pues que miedo pendejo Este gran bobo que rijo A este lo atemorizo A este lo atemorizo Fuerza siempre tiro fijo No me creo a tiro fijo Pa' que lo voy a expresar Pero haciendo troba yo Me vuelvo a maulo estrobar No pase lo que usted quiera Que yo ya vería el paseo No le temo ni agua justo Que él sí es un negrito Pero Diga aquí Santo parcero Que ya el público ha notado Que tú te disfrutas Y el hijo Ya bastante acorcoviado Aplauran a estos niños Que me alzacan de memoria Porque así van empeñando Mi camino a la victoria Su historia ya está lista Con perro y con poesía Ya era justo tu disfrute Que yo escribiera la mía Como yo soy un muchacho Que siempre ha obradorito Hoy soy un papel ajado En el que aún poco se ha escrito Usted es un papel ajado Que pasa entre condiciones Y que en ese papelito Hay nuevas generaciones Ustedes tienen derecho Porque para la trova es diesto Pero primero usted tiene Que respetar al maestro Yo lo respeto Bueno ¿Quién ganó o qué? No A mí me pareció una tanda Me pareció una tanda un poquito pareja Y sobre todo La del sombrero de Mecato Pues muy buena Que dice que debajo Hay un laboratorio Que debajo hay un laboratorio Después adelante Ya se diluyó un poquito la cosa O sea Se perdieron un poquito en el tema Pero fue una tanda pareja Yo creo que de pronto Mecato le fue mejor ahí Levemente Yo lo vi bien toda la noche Yo creo que estuve allá Sí, yo creo que entre los dos Estaba el primero y el segundo Estuvo bien creo que Ustedes que dicen hombre A ver Me pareció que el jurado acertó ahí Sí, yo creo que el jurado Hombre estuvo bien esa noche El único lunar que yo veo ahí Pues ya lo dijimos Ah, lo de los pies forzados Pero eso no los puso el jurado Es que si hubo uno Un pie forzado Que es definitivamente Muy complicado Bueno, ¿qué nos dicen? ¿Qué trobota esa de Tutti Diciendo que su misma cabeza Dice que no? Sí, la que le dijo a Huacuc Tutti Frutti es de los trobadores De antaño Que muestra versatilidad Y que es único en su estilo Y en su tono No se ve ahora Algún trovador como él Sí, el estilo de Tutti Frutti Es único Lo dice Eli Desde Nueva York Tutti ganó de pura experiencia Y empedró muy bien Su camino a la victoria Como lo dijo en una troba Bueno, se nos hizo muy largo El programa Hombre Hora y cuarto Quiero hacer una encuesta ¿Tiramos la tanda de oro? ¿Sí o no? A ver, si hay tres personas Que me digan que sí La tiramos Si no, la guardamos Para el programa Dentro de ocho días Para que no nos haga muy largo El programa Que ya escuchamos mucha troba A ver Ojalá llamen así que sí Para tener otra diferente Dice Oliverio Saludos a tu papi Aldito Bueno, mientras me responden Si quieren escuchar o no La tanda de oro Les voy a recordar Que este sábado Es el Orquídea de Oro Y que quedan las últimas boletas Festival de la Troba Orquídea de Oro Sábado 10 de agosto Plaza Mayor Trove Trove compañero En el valle Ve a borrar Una luz perfecta brilla En la tacita de plata Medecín La bella villa Gelatina Chocolate Aldo Coloso El orejón El descachado Alacrán Y ratón De la floresta Boletería En la etiquetera 362 57 Informes 250 79 2 Invita Tele Antioquia Bueno, ahí estaba Hombre, hombre Aquí hay una invitación Muy, muy importante Hoy es miércoles, ¿cierto? Hoy es miércoles, sí Sí, Alexis Díaz Pimienta Uno de los repentistas Y teóricos De la improvisación Más importante del mundo Nos estará acompañando En el taller La improvisación de décimas Un espacio formativo Que la alcaldía de Medellín Por medio del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Pone a disposición De trovadores Cantautores Escritores de versos Y amantes De este hermoso arte Todos invitados Todos invitados Los esperamos El jueves 8 de agosto O sea, mañana O sea, jueves A las 8 de la mañana En el Auditorio Torre De la Memoria De la Biblioteca Pública Piloto Esta es una invitación Del Festival de la Trova Ciudad de Medellín Entonces, yo por lo menos Voy a estar allá Creo que es Imperdible pues Para el que le gusta Este cuento de la Trova Puede ir Todo el que quiera Y a ver a Alexis Díaz Que es un tipo Brillante Para la décima Es maestro Para que ustedes Se hagan una idea De lo que es Alexis Alexis es respetado En España Por todos los poetas Cantautores Es gran amigo De Joaquín Sabina Y por ahí Hay un video De Alexis Haciéndole décimas A Joaquín Sabina Y Joaquín Sabina Emocionadísimo con él Entonces Todos mañana A aprender un poquito Más de este cuento Con Alexis Vamos a ver Que dijo la encuesta De la Trova de Oro Bueno, mucha gente No puede faltar La tanda de oro Tanda de oro Tanda de oro Bueno, como premio a ustedes Los están hoy miércoles Festivo ahí pendiente Del programa Les traje una joya De la corona Esta tanda de oro Fue en el Festival Nacional De 1989 Ese festival Se lo ganó Gelatina Y yo creo que fue El último festival nacional Donde participaron Todos los grandes Ahí estaban Pucheros Minicicui Gelatina Y había un trovador Que a mí me encanta Que es Gilberto Díaz Pate Grillo Pate Grillo Díaz Gilberto Díaz Gilberto Díaz Sí Que el hermano de él Pues también fue concejal De la ciudad El hermano de Leonardo Sí El hermano de Leonardo Díaz Gilberto Gilberto se les metía A esa final A los marinillos A pucheros Y se batía con ellos En su estilo Una forma de cantar La Trova Única Se van a dar cuenta 5 minutos 5 minutos No como las de ahora Que son de 3 No Tanda de 5 minutos Hablando en todas Las trovas del billar Esto es una joya De la corona Y espero que la disfruten Tanto como yo Miren al acompañante Lo acompaña hasta el paisano Aunque te jueguen en tercio Hoy voy a comer marrano Hoy van a comer marrano Espérate te lo explico Gilberto coja este taco Pa' que juguemos el chico Vamos a hacer este trato Porque usted no se atortola Yo le cuajo a usted el taco Y usted me coge las bolas Le voy a coger las bolas Porque juego con fortuna Pero lastimosamente Usted no tiene sin una Es que yo solo tengo una Saber que a uno le conviene Pero es que el buen jugador Nada más con una tiene Ese hombre que dio Gilberto Soy de jugador calibre Yo le juego a las bandas También juego estilo libre Este juega estilo libre Espere yo lo descuadro Aunque me guste el pasito Yo voy a jugar en cuadro Es que usted sabe jugar Ya me hizo una carambola Pero píllese bien esta Que saliste bandabola Él la hizo bandabola Que buena que está la tanda Usted fue que me dan libre Yo se la juego a tu espalda Vos sos un mal perdedor El chico se descompuso Yo puesto que en el fichero Vos me estás tirando chucho Yo nunca le he tirado chucho Porque me lleva el verraco Porque me lleva el verraco Ya le pasó cuatro guacas Y este me dio con estaco Estaco y equivocado Avelantaste el fichero Con solo los parambolas Yo mandaste al cantinero Pobre este mini chiqui No le enseña ni el abuelo Soy el verraco jalando Metiendo y haciendo pelo Metiendo y haciendo pelo Está muy equivocado Porque con mi disipuiz Vos te quedas enmechao Le cree que estoy enmechao Está muy mal que se expande Con más chiquita que sea la mesa Le queda grande La mesa le queda grande Está jugando en la mesa Llamemos al caritero Pa' que traiga otra cerveza Ay no traigan más cerveza Mejor que traigan muchachas Después despecha la culpa Que de pronto se emborracha Que de pronto se emborracha Te subiste equivocar La cara toda está mala Pero yo aprendí a jalar Este toca con la bala Y mi disipuiz se enoja Le tocaba con la blanca Pero me cogió la roja Pero me cogió la roja Con el cerezo de aburro Te equivocaste Gilberto Ay estás sacando burro Este güey sacó una bola Eso a cualquiera le pasa Yo le dije que saliera Y este se fue pa' la casa Voy a ponerle el efecto Pa' que salga bien bonito Y una sola carambola Te abre en el sombrerito Que me hará en el sombrerito Que me hará en el sombrerito Es así no es oportuna Yo juego tanto villas Que hasta le hago dos en una Estás perdiendo Gilberto Y ya te veo berraco Y ya te dañaste el paño Con la punta de tu taco Es verdad que lo dañé Cualquiera se equivocaba No conozco en tu mano Si no conozco Te apuntaba Con otro que le apuntaba Gilberto aún no ha salido Yo le hago la cara Toda la siesta Para recorrido Recorrido no lo sabe Muy bueno que no sabía Y después le echa la culpa Que la banda está muy fría Que la banda está Pero yo creo que es fin No, no, no Le digo, ya que Está al aire, sí Sí, sí, ya Le digo pues que Una sorpresa Porque yo Pues a mí Ya tengo mis añitos Y a mí me tocó oírla en radio Pues Me tocó oírla en radio Pero me tienen una sorpresa No, aquí No, yo Si ustedes se emocionaron Como estábamos nosotros aquí Porque además Estas fueron las tandas Que yo escuché Cuando empecé a trobar Claro, cuando estaba aquí Yo empecé en el 91 Y esto fue en el 89 Y tuvimos la oportunidad De tener a Gilberto Y a Germán en la casa Sí Y los llevamos Cuando yo estaba Empezando a trobar Gilberto Díaz Pategrillo Y Leonardo Y el papá de ellos Estuvieron en mi casa Mostrándome como A la troba dobleteada Sí, sí, sí En 5 y 6 Sí, sí Pero es que El nivel de improvisación Improvisación, claro El nivel de genialidad Que hay una tanda de estas Por ahí no se se dieron cuenta Pero cambian el tono En la mitad de la tanda La forma en que la canta Minicicui La forma en que la canta Pategrillo Hablaron de todos Los conceptos del billar Platón nos dice Que faltó el tastaz Pero es que metieron Que la banda está fría Que está desmesado Este me está tirando Chuzo No, no, no Qué cosa tan emocionante Tenemos muchas tandas Sí, claro Tenemos muchas tandas Hay una Hay una por ahí De pucheros Y gelatina Hablando de los refranes Esa Si no estoy mal Es de este mismo festival O del Rey de Reyes Del 90 Y esa la vamos a tener Próximamente Y además es muy bonita Porque el tema No eran los refranes Ellos cogieron el tema En la segunda o tercera troba Y se fueron a rezar El refranero Pero una de las tandas Estas tandas son Son de antología Son tandas Que marcaron La esencia de la troba Claro Aquí está reflejada Aquí está el ADN De la troba Cualquier cosa Que se salga de ahí Ya no Ya no pertenece Al ADN De la troba antioqueña Esto es el ADN De la troba antioqueña La respuesta El diálogo El hilar Casualmente Utilizando el término Del billar El hilar Todas esas carambolas Esas son las tandas Que emocionan El pelo Que me estás tirando chuzo No, no es una tanda Esta tanda también La vamos a subir A nuestro canal De cultura troba Para que Para que la vean ahí Solita Entonces Les recomendamos Que se suscriban al canal Que nos dirán Los oyentes De la tanda No, la gente Santiago García dice Mucho conocimiento del tema Libaner dice No joya Esta tanda es un tesoro Para que los troba antioqueña Vean como llevar la continuidad En un tema Claro Es que Es que Es escuchando al otro Hombre Es escuchando al otro Es escuchando al otro Es a la troba Y no evadiendo Si, si Si, no evadiendo Si no, no, no Es que es Todavía estoy emocionado Palabra correcta Bueno Les quiero agradecer Por la sintonía hoy Que era miércoles festivo Los queremos invitar Para este fin de semana Va a ser como el fin de semana De la troba Principal El viernes El festival nacional Ciudad de Medellín Ahí en Plaza Gardel Totalmente gratis Y el sábado El orquídea de oro En Plaza Mayor Con la presencia de gelatina El descachado El orejón Van a ser dos días El orejón Pues que viene con su espinita De ganarse el festival Van a ser dos días mágicos Para la troba Al que le gusta este cuento No se puede perder Los dos eventos Ya pues Cada uno de los eventos Pues muy bueno Pero muy diferente En su forma El uno pues gratis Y más masivo El otro Para el que tenga la forma Pues estar más cómodo Sentado En una mesa Y bueno Y tal Y un espectáculo Pues muy bueno Porque viene Arepa El Culebrero Muchas gracias a todos Hombre James Graciano Se acabó de conectar Heriberto Henao Ese es compañero suyo Del trabajo ¿Cierto? Ah, Heriberto Claro ¿Qué le decían? Huevo duro Huevo duro Saludos Me acuerdo mucho de ellos Hombre Con lo mucho que me enseñaron Y buenos compañeros El sábado también Hay un evento del Mundial de la Trova Bueno, muchas gracias para todos Hay Trovar la otra semana El próximo martes Para analizar La final del Festival Ciudad de Medellín Ojalá revalidando ese trofeo que está allá La idea es traer el nuevo Y ponerlo los dos junticos Y si no, pues Disfrutar mucho del evento Y que ustedes disfruten Con lo que nosotros hacemos Muchísimas gracias Muchas gracias a mi papá Principalmente por haberme tenido Por haberme enseñado a Trovar Y por haberme acompañado En los programas de ayer Y de hoy Ya sabe que está de su casa Porque además es verdad Está en la casa de él Ahí tratamos de hacer lo que se puede Porque nosotros no No hemos sido expertos así En festivales de jurado Ni nada Me gusta calificar empíricamente Y supongamos En este festival Y eliminatorios Estuve en nueve festivales Porque las semifinales Y las eliminatorias Son festivales Ajá Muchas gracias Muchas gracias a todos Por aquí vamos a estar trayendo Mucha gente Esperamos que Libardo Campo Venga también Aquí siempre que vienen Tratamos de organizar Una tertulia antes del programa Almorzamos Entonces vamos Estar invitando mucha gente Hombre Ojalá vea el programa Y venga algún día Gilberto por aquí Y Leonardo Que los queremos mucho Muchas gracias Hasta luego Que tengan un feliz resto de día Y hasta aquí El Trovar Trove, trove compañero No se me quede callao Que pa' cantarle a Colombia Me siento inspirao Camina en John Jairo Pérez Que el corazón me palpita Para cantarle a Colombia Unas trovas bien bonitas Esta tierra soñadora Encantadora y pujante De gente trabajadora Y echada para adelante Esta tierra que posee Un no sé que en el ambiente Por su clima Sus paisajes Sus aromas Y su gente Tierra de mujeres lindas Cariñosas y buenonas Donde la naturaleza Donde la naturaleza Superó a la silicona Rico suelo del que brotan El café de la montaña Esmeraldas de la tierra Y el guarapo de la caña País de puertas abiertas Donde no pedimos pizza Y en cambio le regalamos Al que llega una sonrisa Mi tierra donde la salsa Baila con el currulao Y el ballenato y el porro Siempre están emparrandao Donde el goropo se alega Con el galerón llanero Y el pambuco y el agua Vina gozan con el sanguanero San Juan San Juan San Juan Probe, trobe compañero No se me quede callao Que pa' cantar de a Colombia Me siento inspirao Tierra de los carnavales De la rumba y la alegría Donde las parrandas duran Desde la noche hasta el día Porque para los festejos Que hacemos sagradamente De San Andrés a Leticia Fluyen ríos de agua ardiente Pa' y de la bateja Paisa del santo Yo y la morcilla De la quiaco Los tamales De buño Y los sinatilla En mi exótico país Las terneras son mamonas Nos gustan los huevos duros Y las hormigas pulonas Tierra de los deportistas Que se hacen desde abajo Con hambre y con sacrificio Con esfuerzo y con trabajo No existe acontecimiento Que nos dé más emoción Que el triunfo de un compatriota Y un gol de la selección Cuando yo me voy a Colombia Desde arriba del avión Parece que se me fuera Hasta abrir el corazón Porque aquí está mi familia Mis amigos Mis paisanos Ay que orgulloso Me siento De haber sido Colombiano Ay que orgulloso Me siento De haber sido Colombiano Ay que orgulloso Me siento De haber sido Colombiano